Cristina, buen día primero. Sí, obviamente nuestro producto de medicina integral está destinado a los trabajadores en relación de dependencia y para acceder a nuestra cobertura solamente con el aporte que le hace el empleador ya puede contar con nuestros servicios. Para eso nosotros estamos en el mercado desde hace más de 15 años, siempre tratando de mejorar y afianzar el compromiso hacia las personas que trabajan en relación de dependencia que vuelva a marcar solamente con el aporte que le hace el empleador. ¿Tengo que hacer un aporte más, una diferencia? Ningún pago adicional, no hay que pagar nada mensualmente para tener la cobertura, solamente con el aporte del recibo de sueldo ya accede a nuestra cobertura si elige nuestra obra social con la libre opción de cambio que existe. Y bueno, como te decía, después con la oficina comercial y nuestros asesores comerciales en las localidades para brindarle toda la información que requiera la persona y si se decide por nosotros, bueno, darle la mejor cobertura que podamos y el mejor servicio. Por eso esto de la oficina, para tener una atención personalizada hacia las personas que estén interesadas en nuestros productos. Y bueno, sí, obviamente los asesores comerciales, yo estoy acá junto a José Luis, que es una de las personas que está en salto, le van a brindar toda la información que necesiten para que si están interesados en nuestra cobertura, se definan por nosotros. Bueno, solamente, a ver, ¿se tiene que pasar todo los empleados o lo puedo hacer individual? Buen día, Cristina. No, nosotros lo que informamos es que todo aquel que tenga recibo de sueldo y le interesa tener la cobertura de la pequeña familia, tanto acá o a nivel nacional o cobertura de nuestra clínica, tienen que acercarse e informarse, nosotros sean, el grupo familiar se incorpore uno o sean cinco, es únicamente por el aporte, sí, únicamente el aporte. Nosotros no tenemos diferencias, así sea un grupo familiar grande o uno solo individual. Nosotros, es únicamente el aporte que le hace la empresa, nosotros lo estaríamos tomando y brindándole toda la cobertura que necesitan, ¿no? Sí, me gustaría marcar, Cristina, un poco a esta pregunta que vos hacías. El trámite de la opción de cambio es individual, lo hace cada persona, es una opción que tiene cada uno. Si nosotros como empresa tenemos planes corporativos, que cuando una empresa nos pide para cotizar, para poner una cierta cantidad de empleados que tienen, o la totalidad, nosotros brindamos un servicio extra, le ofrecemos con una pequeña ampliación de nuestra cobertura, si el servicio corporativo o el plan corporativo para la empresa que nos elija para tener a todos sus afiliados con nosotros. Tenemos las dos, pero sí lo que me gustaría marcar es que la opción de cambio es individual, es una opción que toma cada persona.